Cerca de las nueve y media de la noche de este lunes, la policía intervino en Roboré para levantar los bloqueos por la fuerza. Utilizaron gases lacrimógenos y varios manifestantes fueron arrestados. Los disturbios se prolongaron por cerca de media hora. La intervención permitió que los pasajeros y conductores pudieran reanudar el camino. Eso es lo que ocurría precisamente anoche, donde se procedió a desbloquear esta vía, como podemos apreciar, con el uso de agentes químicos. Sin embargo, los últimos reportes señalan que pese a la intervención de los bloqueos, continúan en Santa Cruz con las protestas y marchas, pidiendo a la ABD que se presenten para poder iniciar un diálogo.